Los marcianos, los marcianos están atacando Koto Koyao, los tanques del ejército han sido destruidos, nada los detiene, están avanzando a Quito, están avanzando... Dentro de todas las teorías de conspiración que existen, hay dos teorías que sobresalen por ser muy probables y porque cualquiera de las dos sería algo terrible para la humanidad. Como todos saben, desde siempre la humanidad ha sentido una fascinación increíble acerca de una invasión extraterrestre que le ponga fin a toda nuestra existencia. La primera vez que ocurrió algo, lo más real, ocurrió cuando Orson Welles, el director de cine, ya saben, de Ciudadano Kane, transmitió en una estación de radio de Nueva York una versión de la novela de H.G. Welles, La Guerra de los Mundos. Esta fue la primera novela que habló acerca de una invasión extraterrestre en la ciencia ficción. En esta novela llegan los marcianos justamente a invadirnos y Orson Welles tuvo la graciosa idea de darle lectura y hacer toda una producción como si estuviera pasando en vivo, lo cual hizo que mucha gente se asustara y cayera en pánico. Dice la gente que esta historia se exageró y que se llevó al punto donde supuestamente toda la ciudad convulsionó, pero también mucha gente dice que no es así. Y que si, aunque algún par de personas se asustaron, el programa no tuvo tanto rating y la mayoría de la gente que lo estaba escuchando ya sabía que era ficción. Sin embargo, Orson Welles sí salió a disculparse y tuvieron que decir que todo había sido una radionovela de ficción. Pero eso no fue lo peor que pasó con la novela de H.G. Welles. Radio Quito, la voz de la capital. En Quito, la capital de Ecuador, a unos cuates, 11 años después de lo de Orson Welles, se le ocurrió hacer el mismo chistecito y comenzaron a transmitir su propia versión de la guerra de los mundos, pero todo ocurría en Ecuador. Está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Pues ándale, que ahí sí mucha gente sí pensó que era real, que eran las noticias, que no era una radionovela. Y ahí sí se armó el caos. Ahí sí hubo disturbios. Y cuando la gente se enteró, porque tuvieron que cortar la transmisión y decir que todo era falso, muchísima gente se enojó y fueron al lugar donde estaba la estación de radio, que además era un periódico, y comenzaron a aventar piedras, palos, hasta que alguien arrojó algo encendido, y con los pedazos de periódico y todo se quemó el edificio. Esa vez murieron 5 personas, solo por una radionovela. Y es que dicen que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo más allá de nosotros, más allá de las estrellas. Así que ya, sin más preámbulos, vámonos con la teoría 1. ¿Has escuchado la palabra maquiavélico? Bueno, pues el término viene de Nicolás Maquiavelo, que escribió este libro que se llama El Príncipe, en donde básicamente él le contaba a los reyes y príncipes cómo gobernar, no sólo de cómo llegar al poder, sino cómo mantenerse en el poder por siempre. Y por ejemplo, una de las reglas más imitadas que viene en la página 36, es la parte en donde el duque no puede tener el control de una de sus tierras, y decide, deliberadamente, poner a cargo de esa zona a un tipo que él sabía que era muy ruin, que era salvaje, que era inestable. Entonces, cuando él comienza a mandar ahí, evidentemente hace muchas cosas muy malas, porque él era así, para que finalmente el duque llegara con el pueblo y les dijera, ¿Qué pasó, chiquillos? Ah, me los están tratando mal, vamos a castigar a ese pinche vato. Lo llevó a la plaza, lo cortó en dos y los puso a cada lado de la plaza, con el cuchillo clavado a un lado, con la sangre ahí, para que todos vieran que su amado duque hizo lo mejor para su pueblo, imponiendo un brutal castigo a aquel que había osado tratarlos mal, cuando él mismo fue quien lo puso. ¿Les suena que alguien más lo haya hecho? Dicen que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ya sabía que los japoneses iban a bombardear Pearl Harbor. ¿Y qué hizo el señor? Nada. Se hizo como que el que no sabía y permitió que pasara. Todavía salió diciendo que el 7 de diciembre de 1941, sería una fecha que viviría para la infamia. Ese chistecito le costó a Estados Unidos toda una flota de submarinos, barcos, buques, 188 aviones de los portaaviones, la muerte de 2,403 soldados estadounidenses y 1,178 heridos de diversas consideraciones, desde graves hasta medias. ¿Qué pasó, chiquillos? Ah, me los están tratando mal. Vamos a castigar a ese pinche vato. Roosevelt permitió que murieran todos estos. ¿Por qué? Porque así tuvieron el pretexto de unirse a la gran guerra. Y todos sabemos lo que ocurrió cuando Estados Unidos lanza las dos bombas, Fat Man y Little Boy, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y convirtiéndose con esto en la primera potencia mundial de este planeta. Ese tipo de acciones son muy difíciles de juzgar porque si bien se sacrificó no solo a su gente, a cuantas personas inocentes de esas dos ciudades, porque él era así, sin embargo logró su objetivo. Y ya de paso, bueno, detuvo las grandes guerras porque a partir de ahí ya no volvió a haber otro igual, por el mismo miedo a que las potencias usaran las bombas nucleares. Pero bueno, hacerte de la vista gorda cuando tus enemigos te van a atacar y de pronto ir y lanzarles dos bombas atómicas para luego ser el país más poderoso, pues ese es un nivel maquiavélico muy grande. Pero atacar a tu mismo país para decir que fue otra persona y poner la cara a la del malo y entonces ir a salvarnos castigándolo cuando fuiste tú mismo, ese es otro nivel completamente. ¿Creen que alguien ya lo haya hecho? Pero tú me dirás, ¿qué tiene que ver todo eso con el ataque extraterrestre? ¿Ya te perdiste? Pues no. Para entenderlo mejor vamos a darle una revisada a la novela gráfica de 1986, Watchmen, donde Alan Moore nos dijo con todas sus letras en toda la parte final de la novela que uno de los personajes, Adrian Bait, conocido por su nombre de superhéroe como Ozymandias, es un superhéroe que utiliza el 100% de su cerebro y por ende es la persona más inteligente sobre la Tierra. Él elabora un plan para unir al mundo que vive bajo el terror del constante peligro de la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo cortesía de un ataque atómico cruzado entre Estados Unidos y Rusia. Su plan es muy sencillo, el cual no solo nos lo cuenta desde un monólogo tipo villano donde te dice qué va a pasar y luego los héroes lo detienen. Cuando él le cuenta el plan a los héroes, ya tenía rato de haberlo ejecutado. El plan es muy simple, de la nada aparece un ente gigante extraterrestre que se teletransporta a la ciudad de Nueva York y cae en medio de la ciudad muerto, pero en el proceso miles de personas mueren en la ciudad debido a todos los efectos, no solo de que cae este gigante colosal, sino del mismo proceso de teletransportación. Para Bait es un pequeño precio a pagar a cambio de la paz mundial y ¿qué creen? Lo consigue, ya que Estados Unidos y Rusia ponen un cese al fuego en todas las batallas que tenían y ahora se dedican a combatir juntos a un nuevo enemigo en común que es esta raza alienígena. Por supuesto nosotros sabemos que no existe ninguna raza alienígena y que fue Bait y que todo fue un plan para restablecer la paz mundial. Ahora, el tema aquí es que Bait era un superhéroe de los cómics. ¿Qué pasa cuando esto ocurre en la vida real? Después de toda una vida negándolo, el Pentágono finalmente ha aceptado que existe la vida extraterrestre. No solo que existe, sino que además ellos tienen evidencia desde hace muchos años, pero deberíamos estar preocupados. Hay declaraciones recientes de personas que trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos en donde revelan un plan en el que ellos mismos se van a hacer pasar por extraterrestres atacando ciudades del mundo para que luego ellos mismos se conviertan en nuestros salvadores al combatirlos, no sin antes dejar que haya una ola de destrucción primero para que luego nosotros valoremos más lo que los gringos hacen por nosotros. Y entonces ellos, como en el Día de Independencia, son nuestros héroes y ahora todos accedemos a que ellos tengan el control de todo ya que ellos son quienes nos liberaron de esta raza extraterrestre. ¡Nos has salvado! ¡Estamos agradecidos! Esto los convertiría, por supuesto, en los líderes de toda la humanidad y nosotros con gusto dejaríamos que ellos nos guiaran. Vamos a castigar a ese pinche vato. Esta es una teoría muy aterradora y muy probable y sobre todo ahora con tanta inteligencia artificial que hay es muy fácil hacer imágenes, videos en donde se vean aves espaciales en diversos lugares que no están. Y la verdad que ni diga nada Maussan porque él anda diciendo yo siempre les dije, yo siempre les dije a Maussan mil veces se le demostraron que mil cosas que él presentaba como evidencia eran falsas y únicamente lo hacía para mantenerse vigente en la televisión y los medios. Pero vamos con la teoría número 2 que es todavía más aterradora aún. Y lo peor es que ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo desde 1988 cuando John Carpenter ¿Ya saben quién es John Carpenter? Nada más ni nada menos que quien inventó a este jovenazo. Así es, el creador de Halloween en 1988 estrenó una película muy personal para él que se llama They Live en Latinoamérica le pusieron sobreviven y en España están vivos y les voy a contar mi historia con esta película yo la vi hace muchos años porque antes yo era muy fanático de la WWF así que consumía todo lo que tuviera que ver con los luchadores y me enteré que el escocés loco roadie, roadie piper protagonizaba esta película así que la vi y no me gustó nada porque no le entendí el mensaje no había luchas, no había acción sí había un poco pero la verdad no entendía la trama como ha sido mi sorpresa ahora que la acabo de ver recientemente y que realmente me fijo en la trama y me quedé helado toda la trama trata acerca de que roadie piper es un vagabundo que anda ahí en las calles llega a una ciudad comienza a trabajar en una constructora se da cuenta que en esa constructora hay una especie de mini iglesia o congregación o mini templo donde se junta mucha gente por las noches pero sí se escucha que rezan pero él siente que algo está sospechoso ahí mientras tanto nosotros vemos como todas las personas tienen siempre su atención en la televisión en las revistas etcétera como es la vida normal bueno ahora con los celulares todo el tiempo ¿no? bueno pues en la televisión de cuando en cuando había esta interferencia con un señor donde decía están apoderando de nosotros nos están convirtiendo en esclavos finalmente roadie piper un día entra en la iglesia esta se da cuenta que nadie está rezando todo es una grabación con unas bocinas y también se da cuenta que la gente que está ahí está empaquetando cosas en unas cajas él ve cuando guardan una de estas cajas en una puerta secreta y justo en eso llegan unos policías y atrapan a todos los que están ahí dentro llevándose cajas y todo pero roadie piper regresa golpea la puerta esta donde estaban escondidas las cosas y cuál es su sorpresa que al abrirla lo único que tenía son muchos pares de lentes oscuros y en la calle se los pone y oh sorpresa resulta que estos lentes eran como unos reveladores de la realidad y entonces él comienza a ver las revistas los anuncios espectaculares la televisión y en todos aparecen estos seres calabéricos y todo el mensaje que tú estás leyendo como otra cosa en realidad lo que dice es obedece consume trabaja a partir de ahí roadie piper tiene que descubrir qué fregados está pasando y sin más rodeos les cuento qué descubre resulta que al mundo lo maneja una raza alienígena que se hace llamar la élite y que nos controla precisamente a base de la persuasión ellos tienen todos los puestos de poder en el mundo y lo que hacen es aliarse con los humanos obviamente premiándoles si trabajan más y si los ayudan a controlar a los demás los hacen millonarios todas las personas que pertenecen a esta élite tienen un reloj rolex con ese se pueden comunicar y se da cuenta que ellos son los que han provocado las crisis económicas que han puesto a trabajar a todo mundo que los hacen consumir ¿por qué? todo esto porque su raza solamente puede prosperar a cierta temperatura y necesitan que el planeta se caliente para que ellos puedan vivir justo en la temperatura donde están más a gusto que ellos son los responsables del dióxido de carbono de metano y de todas las cosas que producen un cambio climático para que se caliente el planeta no les da un poquito de miedo esto ya que con esto transforma nuestro planeta en un entorno similar al planeta original de ellos al que por cierto terminaron consumiendo por ende destruyéndolo y viajando a diversos otros planetas entre ellos el de nosotros no les cuento el final para que por si la quieren ver no tengan el spoiler sin embargo no necesito decirles más esto les recuerdo que apareció en 1988 y cuando se le preguntó a John Carpenter acerca de este proyecto él dijo esta no es una película es un documental te pone a pensar ¿no? pero tú ¿qué opinas? ¿cuál de las dos teorías te convence más? ¿cuál te da más miedo? ¿qué es peor que nosotros mismos nos hagamos la destrucción solamente para seguir dominando el mundo o que realmente una raza alienígena nos tenga controlados desde hace tantos años y que nosotros trabajemos como burros solamente para que ellos estén bien y a nosotros nos consuelan ahí con dinerillo y carros y cosas y cosas para comprar por favor házmelo saber en comentarios recuerda este es mi canal inteligente los miércoles no te pierdas fábulas de la vida cada capítulo es una joya son pequeños cortos en cine hechos con el iphone que te van a dar un cariñito al corazón te recomiendo que vayas a ver unos cuantos ahorita para que te quites el susto con lo que te acabo de decir y puedas dormir en la noche yo soy Rolando Ávila y esto es inteligente